¿Se van los referentes? Reportan que Emelec estaría preparando una renovación. Se informa que Emelec se está preparando una importante renovación en la plantilla. Emelec ya está pensando en mejorar sus resultados de cara a la segunda etapa de la Liga Pro. El, Bombillo, quiere salir rápidamente de la zona de descenso para tener la oportunidad de llegar a la final o clasificar a un torneo internacional. Para lograr sus objetivos, Emelec buscará reforzarse con varios jugadores en el mercado de fichajes, pero también se informa que existe la posibilidad de una renovación de otros elementos. Según la información de Ufredo Borbó en Marca 90, Emelec está considerando la posibilidad de prescindir de cinco jugadores de su plantilla actual. Pedro Ortiz, José Ceballos, Diego García, Ryan Caravalli y Joel Quintero serían descartados por Emelec. La temporada 2023 no está siendo favorable para Emelec, ya han cambiado de cuerpo técnico y para esta segunda etapa se analiza la posibilidad de incorporar nuevos jugadores y realizar algunas salidas. Por otro lado, para Hernán Torres, cualquier movimiento en el mercado de fichajes para Emelec debe ser cuidadosamente analizado. El, Bombillo, se encuentra entre los últimos de la Liga Pro y evitar el descenso es su principal prioridad. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. No olvides activar la campana de notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.